Lola Lola A mi corazón Lo vas a matar Lola A mi corazón Lo vas a matar Sabe mi bien Que yo te quiero La de mi corazón Que sienta mal Que yo no puedo beber Me vas a matar Lola Conmigo vas a acabar Ana María Lola Conmigo vas a acabar Ana María Lola Conmigo vas a acabar Pero mira, 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 mira Lola Lola Lolita Conmigo vas a acabar Cuatro paredes Que te fue Mi compañía Cuatro paredes Que fue mi yo Y mi agonía Es un milagro señor Al lo que te imploro Por la vida que juro Por la vida que quiero No, 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 no puedo comprender, no puedo comprender mi vida Al pecaloso señal En alguna ocasión En alguna ocasión Lo vamos a divertirme En alguna ocasión Lo vamos a divertirme Calabatín, 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 calabatón E tal torrido que lo mató Dios A3 A4 Gracias.